Hola, ¿qué tal querido público? Feliz domingo y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Les cuento que amanecimos con un poco de inestabilidad en el área triestatal, probabilidad de lluvias intermitentes en la mañana que se debilitan un poco ya para horas de la tarde. Sin embargo, tengan esto muy en cuenta si van a hacer cualquier actividad. Fuera de esto, trae descenso en las temperaturas el día de hoy comparadas con el día de ayer, simplemente alcanzando los 50 grados. Siguen descendiendo para la noche con 40 grados en la noche, así que tengan esto muy en cuenta. Por ahora, 56 grados para ustedes en el área de Conérico, con mínimas de 46 y un 34% de probabilidad de lluvias intermitentes. 56 para nuestros amigos en el área de New Jersey, con mínimas de 45, un poco más fuerte para esta zona, con un 43% de probabilidad de lluvias. 56 para Nueva York, con mínimas de 47 y un 60% de probabilidad de lluvias intermitentes. Mientras que la humedad relativa se estará sintiendo de 66% vientos soplando desde el sur este de 7 millas por hora, trayendo toda esta inestabilidad. Ya para la noche nos espera un atardecer a las 8 y 3, con un aumento de la humedad en un 75%. Vientos que se mantienen desde el sur oeste de 5 millas por hora. La probabilidad de precipitaciones desciende en un 8%, muy mínima. Recuerden que la apuesta de la luna será a las 12 y 24 am. Disfrutaremos de luna creciente y no olviden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo El Tiempo de Canal América.